Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio más de Celeste, bueno, la segunda parte del final, creo yo que es el final Oh, vamos, tengo... esa idea Eh... socorrín Ah, vale Está yo flipando aquí, hola Vale Ah, corre Llevo tiempo sin jugarla A Celeste, quiero decir, estaba ocupado... ¡Uy! Con el Lady Spire Y con las primeras impresiones y todo este rollo Y se pierden aquí, tío, se pierden matices ¡Ay, señor! ¡Qué bien lo estaba haciendo! ¡Ay, sí, baby! ¡Hostia! No sabía muy bien para mantenerla, tío ¡Au! ¡Ope, chaval! ¡Qué milimétricos este juego, eh! ¿Cómo? ¡Ah, mira! ¡Había un... ¡Jisus Christ! Eh... Imposible esto ¿What? No llega el personaje, ¿no? ¿Ves? No llego, tío O sea, con un solo salto A ver, creo... Volverá Vale, si llega, coño Tío, Heria Ah, pero aquí ya no ¡Ay, Dios mío! Tío ¡Sí, señor! ¡Coño! Hola ¿Y esto, tío? Pero, ¿cómo complican así el juego, tío? ¡Qué cojones! A ver Toda la cabeza Joder Perfecto ¡Va, Delic! ¡Ayúdame! Help me No, vale Nivel 6 Vale Dios, me he muerto ¿Para dónde es? ¿Para la izquierda? ¿Rompe aquí? No ¿Para dónde cojones es? ¿Para aquí no es? ¡Eh, mírala, qué flaca! ¿Para dónde cojones es, tío? Que solo se me ocurre que sea para aquí arriba, tío Pero... Ah, vale ¿Por qué antes no subió? ¡Ay, mierda! Quería, eres tonto Me estaba confiando Me estaba confiando pensando que aún había viento, pero no hay Qué buena Venga Vaya locura Nivel 4, ¿eh? La cagué Sí La volví a cagar Joder, chaval, pero... Los cristales Esto creo que es donde más me he muerto en este videojuego, tío Con los cristales estos de los cojones ¡Ay, había un salto ahí! ¡Buah, qué hijo de puta! ¡Hola, tío! ¡De verdad! Tres ¿Y qué había por allí, tío? Un momento Hay un... Vale, hay un pequeño... ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, pam! Quiero probar una cosa Espera ¡Ah, es una fresita! Le van a dar por el culo muy fuerte, ¿eh? Yo lo siento Pero que me ven ¡No me cago en la leche! Pero para que te sueltas, niña ¡Uh! Nivel 2 ¡Uno! Vale, me voy a casar un poquito ¡Ah! La música se va yendo Estamos en el final ya, ¿eh? Al menos el final de esta parte del juego La montaña, tío We did it, boys We did it Lo hemos conseguido ¡No puedo creerlo! ¡Hala, qué preciosidad! Mira lo lejos que hemos llegado Me alegro de haber podido ver esto Antes de... Bueno Antes de matarme Oh, claro Cuando nos vayamos de la montaña Ya no podrás hablar conmigo Al menos No así Sé que en algún momento Tendremos que volver a casa Pero me da miedo Perder este cuerpo Pero seguirás existiendo Ya eres parte de mí Antes de venir aquí Lo sé Pero dependerá de ti Que me escuches Dependerá de ti para que me escuches Aunque yo no podré hablar contigo en persona No puedo volver a lo de antes Antes de la montaña No te preocupes Yo tampoco puedo volver a eso A partir de ahora Quiero que trabajemos juntas Te creo Pero sigo estando nerviosa ¿Y ahora qué? Vamos a disfrutar un rato de todo esto Oye, por cierto El Teo Lo ha abandonado, ¿no? Quieren por el culo Qué bonito Me lo puedo mover un poco Matt Thorson ¿Ya nos hemos pasado el juego? Al Teo Le dieron muy fuerte Por el ano, ¿eh? ¡Ja! Lo dejaron ahí tirado Por machista Por opresor Me pareció una historia Bastante bonita Me parece una historia De superación ¿Vale? De autoconocimiento De... De superar esas barreras Que uno mismo se impone No sé Sobre todo Una lucha contra la depresión ¿Sabes? Contra todo eso, tío Ella en el ascenso Y ya en el ascenso Es lo que está bien Y eso creo que es lo que nos enseña Un poco el juego O al menos lo que yo he entendido Esa parte de ella No es más que Lo que ella odiaba Pero al final Ya ha llegado a comprender A controlar Y lo ha hecho también Parte de sí misma Lo ha transformado En algo bueno Es una historia muy bonita El juego me ha encantado Me ha llegado a frustrar En muchos momentos Pero creo que es la esencia De este videojuego Lo especial ¿No? Llegar a frustrarte En ciertos momentos Pero sabiendo que No es imposible Ni es extremadamente difícil Simplemente es desafiante ¿Sabes? Que tienes que controlar Muy bien tus movimientos Tienes que ser preciso Tienes que ser constante No rendirte También un poco La mecánica del juego Es la misma Que los valores que te enseña ¿No? A no rendirte Cuando llegas a una parte Súper complicada Que se te atasca Que no paras de morir Y morir Y morir Y morir Y dices Hostia no voy a rendirme ¿Sabes? Hay un no sé qué Como que te atrapa Y dices Esto me lo paso por mis cojones Y es lo que ha hecho Madeline No voy a rendirme ¿Sabes? Ha llegado hasta el final A pesar de todas las adversidades Y todo lo que tiene en la cabeza Y todo lo que la está frenando De sí misma Pues mira Ha llegado a la montaña Me gusta mucho Puedo saltar la escena Pero es que es muy bonita Están yéndose abajo O sea están bajando ¿No? Están descendiendo Eso es el principio Menos que ahora habrá que hacer Todas las fases En el lado negativo O sea perdón En la cara B Habrá que encontrar Las gemas La parte que vimos En la montaña Que había que poner Todas las gemas Que solo tenía una La de oro Conseguir todas las fresas En fin El juego tiene mucho que ofrecer Gracias por jugar Gracias a vosotros Por haber creado Un juego tan bonito Seguimos aquí La casa de la abuela Bueno la abuela La vieja Mira este Teo ahí Hola de nuevo Madeline Habéis llegado ¿Habéis llegado a la cumbre? Yes Ha sido increíble Es precioso ¿Verdad? No pensaba que valdría la pena Pero me ha compensado Con creces Tenía que haberte dejado Mi teléfono Para que te hicieras Un selfie Definitivo Buenas tardes a todos ¿Qué ha sucedido aquí? Un pajarito me dijo Que había una fiesta Sí Pero si no soy bienvenido Me marcharé Por favor quédese Señor Shiro Me alegro de verle ¿Sabes? Es la primera vez Que te veo fuera del hotel Shiro Me alegro Madeline nos está probando Un pastel con todas las fresas Que he estado recogiendo Pues creo que 70 fresas Menudo pastel Colega Eso es maravilloso O sea señorita Madeline Me he tomado pastel de fresas Desde que era un crío Esto va a ser increíble No te vengas arriba Que lo de hornear No es lo suyo También dice que no era buena Con montañera Te has equivocado en tantas cosas Madeligo oscura No puedo prometerte Que cumpla tus expectativas Pero he hecho lo que he podido ¿Y? ¿Qué tal está? The selfie boy Mira todas las putas fresas En el pastel Lo verdadero es que se haya esforzado De ser el de Madeline ¿Qué invitado a este tipo? Venga Está muy bueno Comido cosas peores Parece por el pastel Madeline 63 fresas De 175 795 Muertes 4 horas 41 minutos Me siento orgulloso Seguramente Habrá gente Que haya tenido Resultados peores ¿Uy esto? ¿Qué es esto? Capítulo 8 El núcleo Ah que aquí no acaba el juego Que tenemos el núcleo todavía Hacemos Hacemos un episodio del núcleo ¿No gente? Dejadme en los comentarios O lo hacemos ahora mismo Es que Seguramente sea muy largo No sé Un capítulo extra Supongo que será esto Capítulo 8 El núcleo Escalar Ah seguramente sea muy largo Y nos tome mucho tiempo Este es el final ¿Vale? Final ya de la serie Pero podríamos hacer un capítulo extra Del núcleo Si es así Comentario Dejadme un like Esas cositas Nos vemos en el siguiente gente Hasta atrás